Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y establecemos contacto ya mismo con la provincia de Corrientes, con esta zona tan linda, esta zona que todos debemos cuidar y proteger, como son los esteros de Liberá, sabemos el mayor reservorio de agua dulce que tiene el mundo. Y nuevamente en peligro, podemos decir, por esta situación, sabemos de sequía, pero por incendios que nuevamente son noticias y siguen siendo noticias después de hechos realmente tristísimos que hemos vivido a principios de este año. Maricí López es de Proyecto Liberá, estamos en comunicación con ella. Muy buen día, bienvenida a Canal 9, Maricí. Hola, buenos días, muchas gracias. Realmente vuelve a ser noticia en Liberá, han habido focos ignios en las últimas horas, generando nuevamente el encendido de todas las alertas. Así es, lamentablemente estamos volviendo a pasar por lo mismo del verano pasado, pero ya con una frustración extra porque decimos, bueno, no aprendimos nada. Qué pasó el año pasado y toda la catástrofe que pasamos en Liberá, en Corrientes. Ahora detectamos nuevamente algunos focos de incendios y pudimos constatar lamentablemente que fueron hechos por personas, por gente negligente que no tiene conciencia del daño que eso genera. Así que estamos tratando de controlarlo, de que no se expanda, pero por supuesto que las altas temperaturas y la sequía extrema que está atravesando la provincia no ayudan. Ahora, sí, uno se pone a pensar y dice, no sé qué es más difícil, si que realmente se produzca este cambio cultural o que las condiciones meteorológicas y climáticas puedan cambiar. Sí, sí, lamentablemente estamos frente a una crisis climática que va a ser difícil, que cambie, tenemos que saber que esto va a pasar y si no es con sequía y con incendios puede pasar con inundaciones, realmente el clima está cambiando, ya cambió y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Pero lo que podamos hacer o lo que podamos prevenir a nivel personal, bueno, eso ya está en nuestras manos y podríamos poder controlarlo. Sí, ojalá se dé entonces este cambio de pensamiento. Ahora, los últimos focos estos en la zona de Isla Fernández, ¿también habrían sido intencionales? Los de Isla Fernández todavía no tenemos datos si fueron intencionales o no, porque no pudimos llegar hasta ahí. Los que sí vimos es en la zona de Carambola, en un paraje que se llama Ñupuy, que ahí sí ya pudimos constatar, hablamos con una persona que admitió haber prendido fuego y bueno, ahora lo que estamos haciendo es ver si se hace una denuncia, porque hay una disposición en toda la provincia que está prohibido hacer fuegos. Entonces, ¿cómo se actúa frente a esta persona que está admitiendo haber prendido un fuego que no solamente que prendió en su campo, sino que se le fue las manos y está avanzando hacia el Parque Provincial Iberá? Es importante recordar, sabemos la quema de todo tipo en este momento es absolutamente ilegal, es un delito, pero vamos a recordar a ver si tomamos dimensión así también. ¿Cuántas han sido las hectáreas que se vieron consumidas durante el verano pasado, Maricí? Sí. En toda la provincia, un millón de hectáreas fueron afectadas por los fuegos. En el Iberá se quemó alrededor del 25% y en diferentes zonas, por ejemplo, la zona de Yerbalito, que es el parche de selva paranaense más grande que tiene todo el Iberá, es decir, ese bosque lleno de árboles grandes, se quemó el 80% y es un área difícil de recuperar porque es un área que tiene árboles muy antiguos, muy grandes. Entonces, el daño que se hizo a nivel de cantidad de hectáreas, de animales, de hábitat y de alimento de otros animales, por ejemplo, se murieron árboles enteros que eran o hábitat o alimentos de aves, eso es irreparable. Sí, eso te iba a consultar justamente porque no se habla aquí de un daño o un perjuicio para algún productor, un perjuicio económico que puede ser para algún sector. Estamos hablando de un daño ambiental que sabemos puede incluso no llegar a recuperarse. Exacto. Lamentablemente es un daño para todos porque los productores sufrieron daños, los forestales, los ganaderos, los campos quedaron desbastados, el fuego llegó a parajes, a casitas enteras que se destruyeron. Marisí, ¿me escuchás? Estamos en comunicación con... Sí, ahí está, ahí te recuperamos, Marisí. Sí, con muchas dificultades, es la referente del proyecto Iberá. Por supuesto. Sí, Marisí, ¿me escuchás? Sí, sí, a ver... Ahí estamos, ahí te escuchamos perfecto. Dale, a ver si ahí logramos cerrar. Lo que te decía es que el daño realmente se vio en todos los aspectos, porque hubo productores forestales, ganaderos, campos privados, campos del parque, parajes que sus casas se vieron afectadas, y por supuesto, como bien decís vos, el daño ambiental y el daño de conservación que va a tomar muchos años volver a tener el Iberá que teníamos. Ahora, con este antecedente y lo vivido, lo perdido el verano pasado, hoy nos posicionamos ante un panorama que puede incluso llegar a ser peor. Exactamente, porque ya estamos con un año más de sequía. El año pasado veníamos arrastrando una sequía de dos años, ahora ya estamos en un tercer año de sequía, las temperaturas van aumentando cada vez más, y por supuesto, el panorama pinta muy feo, pero a mí lo que más frustración me genera es que no aprendimos nada, que ya lloramos todo el año pasado, que ya la pasamos súper mal, perdimos todo, y este año estamos volviendo lo mismo, estamos en diciembre y estamos empezando de vuelta. Entonces, ya que hay una disposición del gobierno provincial, tiene que poder cumplirse, acá tiene que haber una denuncia, tiene que haber una penalización, para que realmente la gente entienda que no se puede quemar, que esto no es un chiste. Sí, es importante resaltar esto, porque fuimos noticia nacional, hubieron cruzadas, hubieron campañas, hubieron bomberos movilizados de todo el país, países vecinos también, que vinieron a colaborar, y tristemente no hemos aprendido la lección. Lamentablemente no, yo creí que después de lo que nos había pasado, que nunca habíamos atravesado una catástrofe de esa manera, lo habíamos aprendido, y sobre todo, como también decís, por una cuestión de respeto a todos los que pusieron su solidaridad, su tiempo y sus recursos para ayudarnos. Sí, triste. Triste realmente porque repetimos todo y no se ve nada bueno en el futuro entonces. Recordamos entonces, ninguna clase de quema está permitida, y qué decirle a las personas cuando ve que alguien está llevando adelante la quema de basuras, la quema o la limpieza de terrenos, por ejemplo, de campos. Sí, primero hay que, bueno, llamar al 100, que es el número de los bomberos, para que inmediatamente esté alerta. Hay que frenar todo tipo de quemas, porque la gente quema pensando que va a quemar y apagar y que lo va a controlar, y realmente hoy son incontrolables, y hasta que las temperaturas no bajen o no haya buenas lluvias, que paren un poco esta sequía, directamente no quemar, esperar el invierno para poder hacer una quema controlada. Bien, te agradecemos muchísimo este contacto, y ojalá sirva realmente para llevar conciencia social acerca de la importancia de seguir preservando el medio que nos rodea. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Así pasaba Marisi López del proyecto Iberá, hablando de esta realidad tan difícil, ¿no?, que se está viviendo nuevamente en el interior de la provincia de Corrientes. Hasta ayer en la zona de Los Esteros habían ardido ya 300 hectáreas de esta última temporada de calor, porque cuando hacemos referencia al último verano estamos hablando de principios de este mismo año. Sin duda la situación amerita que haya este cambio actitudinal, este cambio en la cultura, en la cultura y nuestro cambio que tenemos que dar nosotros, porque el clima no va a cambiar, al contrario, se va a agudizar, y es lo que explican los especialistas sobre el cambio climático. Continuamos ahora con más noticias en Noticiero Nuevo al Mediodía.